Minuto 44, primer tiempo, mazazo para Vélez Arfiel. Serrano va a meter, saque de banda. Serrano va a meter un zurdazo letal. Tremendo, ¿eh? Muy bueno, el pibe Sosa juega para atrás. Golazo. Lo deja de cama Vélez Arfiel. Y acá vemos la tecnología que lo describe. Ahí va, toca hacia atrás, con mucha inteligencia, una jugada muy clásica. Tan vieja como el fútbol, pero siempre da resultado. Siempre efectiva. Siempre efectiva. Este es el golpe demoledor de Serrano. Desarticula todo el funcionamiento de Vélez Arfiel en la segunda parte. Y ahora viene el minuto 36, la llegada por izquierda. Ahí va Benítez, el zurdo. Juega. Juega para Sosa. Cardoso se lleva la pelota por delante, pone el 2 a 0. Definitivo, te diría que a esta altura, merecido. Ahí está. Ahí va. Abra Torres. Normalmente al defensor suelen pasarle este tipo de cosas porque llega tratando de defender desesperado viendo que el delantero está por definir. Cuatro. Nueva Propos Providencial. Como nov genuinelypy hallé, le positivovari antidnis fights alle ie мож Bienvenido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a agradecer. Gracias.